Amiga mía Y que enloquece con cada botón que te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escuchar de nombrarle Amiga mía, lo sé, yo también Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Con la libertad que es lo que a ella hace falta Pinarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligente a mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, no sé Solo vives por él, que no sabe tan bien Pero él no te ve como yo Quiero suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Pues la libertad que es lo que a él le hace falta Quieras de los bolsillos de guerras ganadas De sueños a ilusiones renovadas De sueños a ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo 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 Inviertes, inviertes, te diviertes, deseas tu virtud, te ríes de los tiempos y de su magnitud, y me haces olvidar el ayer. Soy el comandante de tus pasos elegantes, el general de tus destinos, de tu boca al capitán. Y lo que más me asombra es que no sé, de ti más que apareces y te conviertes en ley, pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay, yo no me atrevo a preguntarte otra vez. Camino de rosas, para quien lo sabe, camino de espinas, pa'l que llega tarde, camino de espacios, que todo me asombre, después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosas, para quien lo sabe, camino de espinas, pa'l que llega tarde, camino de espacios, que todo me asombre, después de esta cita me aprendo tu nombre. Soy el comandante de tus pasos elegantes, el general de tus destinos, y de tu boca al capitán. Y lo que más me asombra es que no ves, que cuando tú apareces, niña, te convierto en ley, pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay, yo no me atrevo a preguntarte otra vez. Camino de rosas, para quien lo sabe, camino de espinas, pa'l que llega tarde, camino de espacios, que todo me asombre, después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosas, camino de espinas, pa'l que llega tarde, camino de espacios, que todo me asombre, después de esta cita me aprendo tu nombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Gracias. A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio y es que a veces soy tuyo y a veces el viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento y hay veces mi vida, te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas, a veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos porque es tan difícil vivir, solo es eso, vivir, solo es eso, porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés, cuando nadie me ve, no me limita la piel, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces el viento. Te escribo desde los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia, hay cosas muy tuyas que yo no comprendo y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo, no entiendo mi vida, se encienden los versos que a oscuras te puedo, lo siento, no es cierto, no enciendas las luces que tengo desnudos. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, no me limita la piel, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas, te encierro en mis ojos tras puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces el viento. Esa silencio es que a veces te cuento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el hotel era verdad, que es tan romántico y lujoso, como en la publicidad, con esas playas de las fotos. Por favor, cuando puedas llámame, que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien. Me paso el día planeando nuestro encuentro imaginado. Te besaré como nadie en este mundo te beso. Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón, donde pronto te esperamos. Mi soledad y yo te besaré como nadie en este mundo te beso. Yo te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Vuelve pronto te esperamos, mi soledad y yo. Yo no te entretengo más, sé que te está esperando alguien. Dile que debe hablar más bajo al que ha dicho que no tardes. Solo un último favor te pido antes de colgar. Dile que te besaré como nadie en este mundo te besaré como nadie en este mundo te beso. Dile que te cuide mucho, me prometes que lo harás. Y ahora cálmate, que no note que has llorado. Disimula que estás bien como yo lo hago. Y mientras seguiré pensando en nuestro encuentro imaginado. Te besaré como nadie en este mundo te beso. Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Vuelve pronto te esperamos, mi soledad y yo. Te besaré como nadie en este mundo te beso. Yo te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón, vuelve pronto, te esperamos, mi soledad y yo. Ya no duele, porque al fin ya te encontré, hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Miras y busqué, miras y busqué, tengo tanto que aprender, todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen prisas a abordar las locuras que tú me quieras regalar. Miras y busqué, miras y busqué, tengo tanto para dar, reconozco puertas que yo sé, se abren solamente alguna vez, así de poco. Desde cuándo te estaré esperando, desde cuándo estoy buscando, mi mirada en el firmamento estás temblando. He buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora, como tú sabes que me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento, dime por favor tu nombre. Yo te llevo por las calles a correr, vamos lejos, más allá de lo que creo. Y si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró, y no busco más sentido a mi dolor, mira no me vuelvas loco. Desde cuándo te estaré esperando, desde cuándo estoy buscando, mi mirada en el firmamento va temblando. Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora, como tú sabes, y me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento, dime por favor tu nombre, no me vuelvas loco. Desde cuándo te estaré esperando, desde cuándo estoy buscando, mi mirada en el firmamento va temblando. Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora, y al final cuando te encuentro, estaba sola. Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora, y al final cuando te encuentro, estaba sola. Ahora ya hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan Las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova Y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora callamos el tiempo Podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de dónde vengo Y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto Ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo Y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire Que te secaba a ti la piel Mi amor, yo soy la casa Dónde te lo encontraste a él No me compares Más que a la tierra en un bincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él, ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras Maúllas, maúllas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras Comparas, comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo Y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo Una charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero Y si quieres cuento por qué no Vengo del aire Que te secaba a ti la piel Mi amor, soy de la calle Dónde te lo encontraste a él No me compares Más que a la tierra en un bincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él, ni a nadie Que alguien me seque de tu piel Mi amor, que no seas clave Y que te borren de mi cien Que no me hables Que alguien me seque de tu piel Mi amor, que no seas clave Soy tu alma, tú eres mi aire No me compares Que no separe 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 A ver con mi suerte Tan pura la vida y tú Tan llena de paz Y solo se me ocurre amarte Llenas mi vida, mi luz Llenas el cielo, la tierra y el mar Y a mí tan solo se me ocurre amarte Resisto un corazón, pero resista niña Pero si lloras quiero que mis ojos Sigan cada lágrima tuya Y hasta que la pierda de vista La miro a ella y te miro a ti Usa mi alma como una cometa Y yo muero de ganas De encontrar la forma De enseñarte el alma Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser esto? Ya ni cuando sale la luna Mira mi ventana No te puedo dejar de querer Nos hemos reído y llorado los tres Yo quiero darte mi alegría Mi guitarra y mis poesías Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser esto? Ya ni cuando sale la luna Mira mi ventana No te puedo dejar de querer Nos hemos reído y llorado los tres Yo quiero darte mi alegría Mi guitarra y mis poesías Y solo se me ocurre amarte Y solo se me ocurre amarte Tan dura la vida y tú Tan llena de paz y de luz Y solo se me ocurre amarte Llevas mi vida de luz Llevas mi cielo, mi tierra y mi mar Y a mí tan solo se me ocurre amarte La miro a ella y te miro a ti Usa mi alma como una cometa Yo muero de ganas De encontrar la forma De enseñarte el alma Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser esto? Ya ni cuando sale la luna Mira mi ventana No te puedo dejar de querer Nos hemos reído y llorado los tres Yo quiero darte mi alegría Quiero darte algo importante Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser eso? Ya ni cuando sale la luna Mira mi ventana No te puedo dejar de querer Nos hemos reído y llorado los tres Yo quiero darte mi alegría Mi guitarra y mis poesías Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser eso? Ya ni cuando sale la luna Mira mi ventana No te puedo dejar de querer Nos hemos reído y llorado los tres Yo quiero darte mi alegría Quiero darte mi suecía Y solo se me ocurre amarte 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 Nosotros éramos los que éramos ayer Y los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo Si te quedas Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos Y los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero Sobreviviremos Y hemos vivido nuestro sueño Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido Ahora dime que no Perdemos los dos y te vas Y a que no me dejas A que te enamore una vez más antes de que llegues a la puerta A que no A que no me dejas A que hago que recuerdes Y que aprendas a olvidar A que no me dejas A que hago que se caiga la muralla de tu pena A que te ves, te entregas Y que ni siquiera te des cuenta Si quieres apostamos Corazón Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos Yo soy lo que te dé la gana Échamelo todo en cara También soy el que te acaricia la mañana Yo soy el que te ama Yo te he dado las ganas y desganas Yo soy el que te cuenta las pestañas Yo soy el que te arropa Cuando estás durmiendo y te quedas helada Yo soy el que navega contra el viento Ahora dime que no Perdemos los dos si te vas A que no me dejas A que no me dejas A que te enamoro una vez más Antes de que llegues a la puerta A que no A que no me dejas A que hago que recuerdes Y que aprendas A olvidar Y a que no me dejas Y a que hago que se caigan Las murallas de tu pena A que te beso Y te entregas Y que ni siquiera te das cuenta No importa Porque ya hemos Perdido los dos Y a que no me dejas Y a que no me dejas A que te enamoro una vez más Antes de que llegues a la puerta A que no Y a que no me dejas No importa Porque ya hemos Perdido los dos Y a que no me dejas Y a que hago que se caigan Las murallas de tu pena A que te beso Y te entregue Sin que ni siquiera Sin que ni siquiera te des cuenta Apuesta Corazón Apuestaré A que no me sueñes Te lo digo cuarenta y tres veces A que no me sueñes A que te beso Y te entregue Que tú no puedes Olvidarme Corazón Pero es que eso es así A que no me dejas A que no me dejas A que aunque tú quieras Mira niña No me dejas Porque tenemos recuerdos Para llenar Las telas Si quieres apostamos Corazón Que no me dejas No me dejas